¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y bueno, ayer que hacemos la transmisión, algunos de ustedes me dijeron, oye, y no vas a sacar ninguna carta de Eckhart Tolle y la verdad es que se me olvidó. Así que el día de hoy vamos a recuperarnos de esa grave falta y que les parece que sacamos una carta de Eckhart Tolle, que son esas para los que no la conozcan, sabrán que es una de mis cartas favoritas, de mis acompañantes favoritos, ya que aquí pues mantengo muy fresco toda esa filosofía de este gran, gran pensador contemporáneo que es Eckhart Tolle. Y que vamos a barajar un poquito estas cartas para ver cuál nos toca y te las voy a poner aquí enfrente para que tú, amigo o amiga, elijas. Bueno, yo voy a elegir por ti. Y aquí tenemos esta carta que nos habla de la liberación a través del cambio. Genial. Vamos a ver qué dice. Dice, dice, Y esta carta nos habla de la sabiduría del momento presente. Cuando yo me mantengo aquí ahora, pendiente de todo lo que me rodea, atento de mis condiciones internas, de lo que percibo en mi interior, ajeno a cualquier tipo de condicionamiento que surja del pasado o del miedo que venga del futuro, esa intuición, esa sabiduría del momento presente es lo que me lleva realmente a tomar una acción intuitiva, definitiva y efectiva. Muchas veces nosotros desconfiamos de esa sabiduría interna y solemos ensuciar las situaciones presentes con nuestras experiencias pasadas y entonces recordamos los hechos que surgieron en un momento distinto a este presente. Cuando yo me dejo llevar por ese rancor, resentimiento del pasado o por ese miedo, incertidumbre o angustia del futuro, entonces pierdo mi efectividad y mi poder personal. Tu mayor poder se encuentra aquí y ahora. Es aquí cuando realmente tu sabiduría se hace presente. Y en ese momento todas las acciones que emprendes y las decisiones que tomas surgen desde un profundo sentido de tu confianza personal, de tu seguridad personal, que es realmente el único momento que tú y yo tenemos, el momento presente. Espero que esta carta realmente te dé mucha luz para que puedas ejecutarla en tu vida diaria a partir de este momento. Éxito cuántico.